Todos los tiempos verbales en español en un único video. Buenas, buenas criaturas del YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Lucina de Español y en este video te voy a mostrar todos los tiempos verbales en español. Pero no será un abordaje netamente gramatical. Voy a ponerlo de manera simple para que tú lo entiendas con ejemplos. Muchas veces los nombres de los tiempos verbales pueden causar una cierta confusión. Es por eso que tú vas a entender, vas a ver en la práctica 24 tiempos verbales en español. Si tú eres nuevo por acá, déjame presentarme rápidamente. Soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online y este es tu canal Lucina de Español. Diariamente hay contenido de altísima calidad y hay muchísima gente, muchísimas personas que diariamente se están alimentando de este contenido y el español de esas personas está creciendo cada día más y más. Entonces, si tú no quieres quedarte para atrás, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo para que tu español también crezca rápido. Muy bien, sin más demora, vamos a la explicación de estos tiempos verbales. ¡Acompáñame! Muy bien, veamos lo que tenemos por acá. Ahora, dice los tiempos verbales. Tenemos en primer lugar una lista aquí con siete tiempos verbales. Después vamos a ver una lista, una continuación con más tiempos. Observa, la primera columna que está en negro son las frases que ya están en los siete primeros tiempos verbales en español. Y en la segunda columna tú tienes el equivalente en portugués. Muy bien, veamos. Número uno. Yo leo. Estoy tomando aquí como referencia, estoy tomando como parámetro el verbo leer. El verbo leer. Sí, un verbo leer. Muy bien. La primera frase es yo leo. Mira, es una frase simple que está en el presente. Yo leo. ¿Qué significa? Yo leo. ¿De acuerdo? Hasta ahí, normal, tranquilo. No hay ninguna confusión. Tienes que tener cuidado en el número dos y en el número tres. La primera es yo leí. Esto es un pasado. Y la número tres es yo he leído, que también es un pasado. Estos dos pasados tienes que tener mucho cuidado. Mira, yo leí y yo he leído corresponden a dos pasados diferentes en español. El primero es el pretérito indefinido y el segundo el pretérito perfecto compuesto. Y observa qué interesante. Esta segunda frase yo leí equivale en portugués a la frase eu li. Y la número tres, yo he leído, también equivale a eu li. Entonces, de aquí tú puedes ya sacar la primera conclusión importante, que es la siguiente. Eu li, tú puedes decirlo de dos formas diferentes. Yo leí o yo he leído. Todo va a depender de la circunstancia. Pero, prosigamos. Número cuatro, mira, yo leía, yo leía, que en portugués equivale a la frase eu lia, yo leía. Muy bien, ya tenemos cuatro tiempos verbales diferentes. Número cinco, yo había leído, yo había leído. Equivale en portugués a eu tiña lido. Este había es considerado un verbo auxiliar. El verbo auxiliar haber, mira, yo había leído. Este tiempo se llama pretérito plus con perfecto. En español es con había. En portugués también puede ser con había. Pero es más frecuente, más común escuchar chiña. ¿De acuerdo? Número seis, sexto tiempo verbal. Yo leeré. Yo leeré. ¿Qué cosa significa esto? Eu leeré. El futuro del verbo leer. Número siete, yo leería. Yo leería. Aquí estamos en el condicional. Yo leería significa eu leería. Es una condición, el condicional. Los verbos que en español terminan con hería son condicionales. ¿De acuerdo? Graba muy bien esto. Muy bien. Estos son los siete primeros tiempos verbales. Ahora, si el video te está gustando, te invito a que le des like al video ahora mismo. Sí, sí, sí. En este momento. Muy bien. Prosigamos. Prosigamos. Ahora, observa la frase número ocho. Dice, yo estoy leyendo. Estoy leyendo. Bueno, y aquí vamos a entrar en una discusión un poquito más diferente. Un poquito más profunda, tal vez. Aquí nosotros tenemos el verbo estar más gerundio. El verbo estar más gerundio. Gerundio, ¿qué cosa es? Es la forma verbal que termina en N, D, O. Gerundio son comprando, trabajando, estudiando, etc. Esos son gerundios. En muchos idiomas, el verbo estar más el gerundio hacen un tiempo verbal. En muchos idiomas. En español, algunas personas consideran que estar más gerundio sería un tiempo verbal. Otras personas consideran que es apenas un tiempo derivado. Pero independientemente de la forma como se ha visto, yo voy a tomar también estos verbos, estos tiempos verbales que incluyen el gerundio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a considerar, yo estoy leyendo. Esto es un tiempo verbal, por ejemplo, en inglés, ¿correcto? Pero en español no siempre es considerado un tiempo verbal. Pero vamos a considerar. Yo estoy leyendo significa, yo estoy leyendo. Muy bien. Número nueve. Yo estuve leyendo. Yo estuve leyendo. Yo estuve leyendo. Número diez. Yo he estado leyendo. Yo he estado leyendo. Yo estuve leyendo. ¿Correcto? Entonces, compara la nueve y la diez que básicamente tienen la misma, la misma traducción. ¿De acuerdo? Número once. Número doce. Yo estaba leyendo. Yo estaba leyendo. Yo estaba leyendo. Número doce. Yo había estado leyendo. Que sería alguna cosa como decir, yo tinha estado leyendo. Que en portugués no se utiliza. ¿De acuerdo? Yo había estado leyendo. Número trece. Yo estaré leyendo. Que sería en portugués, yo estaré leyendo. Número catorce. Yo estaría leyendo. Sería yo estaría leyendo. Observa que estas siete frases aquí que están con gerundio equivalen a las siete primeras frases que vimos, pero con el gerundio. ¿Te das cuenta? Con el gerundio. Muy bien. Vamos a proseguir. Observa. Ahora tenemos algunos tiempos un poquito más especiales que son los subjuntivos. Mira, dice número quince. Yo lea. Yo lea. Significa eu leía. Es el presente del subjuntivo. Dieciséis. Yo haya leído. Yo haya leído. Que se traduce como eu teña lido. Diecisiete. Yo leyera. Yo leyera. Que se traduce como eu lece. Por ejemplo, si yo leyera. Si eu lece. ¿De acuerdo? Dieciocho. Yo habría leído. Yo habría leído. Sería eu teria leído. Eu teria leído. Diecinueve. Yo hubiera leído. Yo hubiera leído. Aquí estamos hablando de tiempos compuestos en el subjuntivo. Yo hubiera leído. Sería eu chives. Lido. Entonces, en portugués, cuando tú dices. Yo chives. Alguna cosa. En español será. Yo hubiera. Más. Alguna cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos. A las últimas cinco frases. Que van a trabajar los últimos cinco tiempos verbales. Presta. Mucha atención. Presta mucha atención. Veinte. Dice. Yo esté leyendo. El yo esté ya lo vimos en el slide anterior. Lo vimos en el slide anterior. Y aquí aparece nuevamente, pero con gerundio. Mira. Yo esté leyendo. Sería eu esteja leendo. Veintiuno. Yo haya estado leyendo. Mira esta construcción. Yo haya estado leyendo. Sería eu tenha estado leyendo. Que no se utiliza. Esa construcción en portugués es rarísimo. No hay. No hay. Prácticamente. ¿Correcto? Pero en español sí. Veintidós. Yo estuviera leyendo. Yo estuviése leyendo. Estuviése leyendo. Veintitrés. Frase veintitrés. Yo habría estado leyendo. Yo habría estado leyendo. Yo teria estado leyendo. Que también es una cosa rarísima. No se escucha en el portugués. Esta estructura. Esta construcción. Pero sería, si vamos traduciéndola al pie de la letra, sería eu teria estado leyendo. ¿De acuerdo? Veinticuatro. Vamos ahora al veinticuatro. Frase veinticuatro. Yo hubiera estado leyendo. Yo hubiera estado leyendo. Sería eu chivesi estado leyendo. Si lo traduzco literalmente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los veinticuatro tiempos verbales. ¿De acuerdo? Este video tiene qué propósito. Tiene el propósito de ayudarte. Si tú eres un alumno. Porque tenemos varios tipos de alumnos. Y existen alumnos que les gusta. Les gusta de sobremanera. Tener las cosas bastante claras. Cuando se refiere a gramática. Entonces, si tú quieres tener un conocimiento de los tiempos verbales. Porque tú eres una persona que tu mente funciona de esa forma. Le gusta la organización. Las reglas. La gramática. Si tú eres ese tipo de persona. Estoy totalmente seguro. Que este video te va a ayudar mucho. Y te va a gustar. De hecho, ya te ha gustado mucho este video. Estoy seguro de eso. Y tienes todos los tiempos verbales que usamos en español. Escucha bien. Los tiempos verbales que usamos en español. Porque existen otros tiempos verbales que ya son tiempos un poco más raros. Son muy rebuscados y pocas personas utilizan. ¿De acuerdo? Eso ha sido todo. Yo quiero saber si este video te ha gustado o no. Escríbeme en los comentarios. Lucho, este video me ha gustado. Lucho, este video no me ha gustado. Dale like al video. Si no te gustó, le das dislike. Pero interactúa con el video. ¿De acuerdo? Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo video de Usina de Español. ¡Chao y cuídate!